Operativos en conjunto se vienen realizando con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona urbana de Palmira con el fin de brindar mayor seguridad a los palmiranos. En la parte urbana hemos tratado de apoyar a la policía con la parte motorizada que es de la alcaldía ha gestionado para darnos todos los recursos y garantizar la seguridad ciudadana. Los operativos han dejado excelentes resultados en lo que va corrido del año. En el transcurso del año llevamos 120 capturas de microtráfico aquí en el sector, cuatro desmovilizados de la parte del área rural. Asimismo se han hecho unas operaciones en profundidad. Afortunadamente y gracias a Dios no se ha visto o observado que haya alguna parte de delincuencia al margen de la ley como las ONT-FAR. Esta alianza opera especialmente en una comuna de la ciudad debido a los grandes problemas de orden público que se presentan allí. Todo se hace en el sector de, más que todo, sector de la comuna 1, comunas periféricas de la región. Asimismo con los apoyos que se efectúan a la policía, con la situación que tenga ellos algún inconveniente, nosotros también apoyamos a la policía. El 147, sabemos que hay ciertos brotes de extorsión a la comunidad, que no duden en denunciar, denuncian a la unidad más cercana, lo que es las líneas 147 y 146, que ahí serán atendidos para solucionar este problema y este flagelo. Son aproximadamente 22 motos las que patrullan el municipio de Palmira cuando así se requiere.